Ahora sí, ya llegó el plomerontas. Siento que falta algo, güey. Falta algo. No, ya me los puse. A ver, ¿qué faltaría aquí? Está muy cuadrado e insípido. Muy bien. Esto es bien cuadrado e insípido. Con medios bloques puedes hacer en las partes de arriba como si fuera una ampliación. Como que estuvieran sujetando para que fueran dos partes separadas. Entre el pilar ese y la torre de arriba, por ejemplo. A ver, hazlo. Me convenciste. Hazlo como ejemplo y a ver qué. A ver si me gusta. Es que necesito medios bloques. Tengo unos aquí, pero pues... No, pues los voy a hacer aquí con los que me acaban de proporcionar aquí en la chamba. Unas pollinas. Unas pollinas. Dale, voy arriba. Un cubo de agua no voy por aquí. Hay uno de lava. Yo tengo. Pásamelo para la cara cuando lo ocupe. No aguanto. Ah, ok, sí. Sabemos que eso no funciona, güey, pero bueno. Yo tengo una forma en que funciona. Ok. Me quedaré abajo viendo lo que quieres decir. Y ver si muero también, porque es muy probable. Con lo que voy a hacer es muy probable que muera, eh. Ok. Vale. Ah, voy a hacer unas escaleras. De verdad, por favor, que estas son asquerosas. Sí, ¿verdad? Ah. Los he visto, yo lo sé. Acá. Son de caracol, pero ocupas ir brincando. Ah, qué hueva. Ok, ya veo. ¿Qué más? Vale, sí, esa no es la cuestión aquí. Dejame. Este es uno de los pilaños. No, es de acá, es de acá, es de acá, de acá. Ahora vamos a ver el poder de la ingeniería. César, ¿me puedes donar dos de hierro, por favor? Adelante, sabes de dónde sacarlos. Gracias. Espera, ¿es de noche? No, es de día. Sí. Espera, estoy confundido. No sé en qué pensar. Ay, es de día. Uy, me cagué. Casi me caigo. Está de mañanukis. Es de día, morro. Ay, me rompí las piernas. No pasa nada, sigo corriendo. No pasa nada. Que son heridas mayores. Aquí no pasa nada, sigo corriendo. No me termina de sorprender la arquitectura que se desarrolló el diablo del culo. ¿Cuál arquitectura? O sea, de un montón al de ir destrozando una montaña. Pues por eso. O sea, tumbaste la montaña y la reconstruiste. Pareces dios, pero en versión mala. No sé. Es que soy un dios, pero soy humano. Como todos los humanos, nada más llegamos, destruimos el ecosistema y nos vamos. Ah, no. Pues sí tienes razón. Adiós. Esto es difícil. Deberías parar. Listo. Y ahora, para arriba, voy a quitar el agua. Ahí está. Mira. El punto es hacer algo así en las dos columnas y aquí poner unas gárgolas que se hacen con bloques ahí a lo cholón. Eso me gusta. ¿Quieres que haga la otra de una vez? Ya que está aquí arriba. Sí, por favor. Estos poderes para construir en corriente. Choc Norris, papá. Ah, sí, eso es de noche. No me hagas esto. Señorito, ya lo suyo en que se va a romper en toda la madre. Sí, lo estuvimos utilizando ahorita para unas pruebas. Tanta es la construcción del César que se me lavea el mapa cada vez que entro acá. Ah, son por las ovejas. Hay demasiadas entidades ahí. Son 160 y feria ovejas. Una locura. Ah, ¿entonces es un zombie aldeano? Sí. Ah, qué horrible subir en corriente. No mames, no puedo atacar. Por favor, no me hagas esto. Viva el lag de mi parte del mapa. Entras y te da cáncer automáticamente. Ah, se me acaban los medios bloques, ¿me cachis? Ocupo otros dos. Voy para arriba. No, ya cerrado estoy yo. No. ¿Qué? Cosas del Minecraft. Ahí está. ¡Aguanta, diablo! De la corriente. Necesito una mesa de crafto aquí arriba. Sería mucho más fácil trabajar. También la voy a llevar, aguanta. En lugar de andar yendo y viniendo. Sí. Literalmente. O sea, me faltan medios bloques. Tengo bloques y todo. Preocupo medios. Y ya después pude mi ingenio, el diseño de la gárgola. Ah, no mames. Ahora vas a hacer una gárgola. Tengo que hacer dos. Para que esto se vea chido. Y ya se me están ocurriendo cosas con las trapdoors para hacer alitas y cosas así. Súper nazis. Súper nazis. Cosas súper nazis. Allá voy. ¡Oye, crimen! ¡Zombies a la idiota! ¡Corre! Deja a los zombies. Eso también tiene derechos. No los estoy... No les estoy haciendo daño. Ellos me quieren hacer daño. Dame una mesa de crafteo. Primero. Ah, gracias. Aunque se lo ocupo a los dos. Voy a terminar esa esquinita. Hola, buenas tardes. Esto lo pongo nada más por si me caigo. Ya no es necesario, pero bueno. Hola, buenas tardes. Literalmente estoy matando zombies en mi escalera. Buen noche. Listo. Ahora tengo que pensarme cómo voy a hacer las gárgolas. Aquí arriba va a ser como un tipo segundo piso. En la zona de los cañoneros. Cañones de AT&T, espero. Pues sí. Pero no va a ser de AT&T. Marquitos. Pero el segundo piso va a ser de madera. Toma este cubo de agua. Y ve, me moría. Está bien en el... ¡Diabra, no! ¡Ay, Dios! ¡Yo también quiero! ¿Qué están haciendo? Es así como funciona este truco, Marquitos. ¡No, es un buen truco! Lo sé. Y pues bueno, el punto es ahí poner gárgolas o algo. ¡Ojo! Una araña. Una tarantuela. Bata la muñeca. A ver. Ja. Ah. Bueno, a ver. Ahora voy a poner el segundo piso. Pero el segundo piso va a ser de madera. Yo tengo que pensar en el diseño de las gárgolas. ¡Mande! Comer mañana. Comer polla. Voy a robarte poquita madera. Quiero probar algo. Sí, tengo mucho. Es por el tema de las gárgolas. A ver. Con esto son tres vallas. Digamos que tengo los tres bloques de frente. Sería algo así. Este quedaría en el aire, si no me equivoco. ¡Mmm! ¡Mierda! Ahí está. Está afuera. Mmm... ¿Qué más? ¿Qué más? Serán así, ¿no? Sí. Dos tractors... ¿Qué pasa caballero? ¿Qué? ¿Astringente? ¿Qué? No sé. Se volvió loco otra vez. Ah, ya. No me acordaba de esa cosa. Se volvió loco, señores. Se volvió loco. Hay que acabar con su sufrimiento. Ya, les quería avisar que ya ordenó por internet unos cascos para el celular y para la computadora. Qué shido. Ajá. Y los envía no hay, ¿no? Llegan miércoles. Ah, sí, parece un elefante. Estoy hinchido. Le pongo unas orejitas. ¡Ay, sumo! Te pongo dos de estos ahí arriba. ¿Qué es? Sí. Pero sin este de arriba. Sin este. No, 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 no. Que andan así con ustedes, bola de objetos. Sí. Así, pero con... O sea, nada más con este. Así, pero no así. Sí. Ajá. Y aquí ya con... Ándale, sin el medio bloque. Ok, perfecto. Un elefante. What the fuck? ¿Qué están haciendo? 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 Bueno. Entonces voy a necesitar... Otototumbo. De repente nomás. Le tumbo. Ya te diré cuando vayas a la casa del Marquitos para que veas de qué estamos hablando. Arre pues. Ya se ve con mi gran automática. Cultivas automáticos más bien. Vale, voy para arriba a trabajar. Dios, qué asco me va a subir por tu escalera, eh. Mínimo que lo hubiera hecho cerrada y de escalones. O sea, el caracol está viejo con escalones, eh. Porque es que chingas de subirse en... O sea, estás hueviendo mientras... Sí, ahorita voy a poner escalones. Acá hay gente ahorita voy a poner escalones. Y las cierras, por favor. Haz un tubito así. No, es que es tubo. O sea, está cerrada, pero... Ah, es en una torre entonces. Sí. ¿Has venido? Ven, ven. He ido, pero nomás chequé por afuerita. ¿Y quién te oprimisó? Ay, vértigo. Vértigo. En Minecraft. Tú no ves cómo estoy trabajando aquí en... Condiciones... Dios, qué tonto soy. Ah, ¿tú no viste cuando me subí hasta el tope de la torre de grava de la otra vez y que me tumbaste, culero? Sí, sí te vi. Recuerda que te tumbé. Sube eso, pero no viste la perspectiva de mí, eh. Ah, sí. Sube el foco, así sí te mareas y todo. Joder, esto es tensión pura. Qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Gracias. De nada. De nada. A ver. Esto es granito. Tierra. Todas acá. Oye, mafakas, niggabish. Marquitos, ¿dónde estás? ¿Qué? ¿Así están bien? Aquí. Aguanta. O sea, sal tantito para que veas las gárgolas. Aguanta, aguanta. Estoy poniendo el árbol más feo. Ahí está. Vuelve para allá. Me dan. Te das cáncer. ¿Eso fue un arquero? No sé. O cáncer. Parece una flecha de la nada de un arquero, una medio, no sé. ¿Así están bien las gárgolas o cómo las quieres? Con el medio bloque aquí arriba. El medio bloque arriba no, pero sí el medio bloque. ¿Qué pedo? ¿Qué piensas tú? ¿Con el medio bloque ahí? No, no, no. Ese medio bloque nunca. Ese medio bloque en internet. Sí, así. Ok. Puedo morir muy fácilmente con lo que voy a hacer, así que tendré un poco de sensación. Tío-san. Bien hecho. Campeón. Calle-san. Dios de día, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, los zombies arriba de mi granja se están quemando por la luz del sol. Bien hecho. No, necesito sacar a unos aquí ese día. Puedo hacerlo con tranquilidad. ¡Puta! Hijo, tu pinche madre, ¿qué haces aquí? Aquí molestando, ¿y usted? No, es que hay un zombie chiquito justo a la entrada de mi casa. ¡Puta! Está preparando para molestar. Estoy tapando un hoyo y me llega un creeper por atrás y me hace otro hoyo. Un hoyo más grande. Es la ninja. Ah, mira. Creepercito. Una valla cayó al piso. Así que vamos a hacer otra. ¿Qué es el pinche creeper? Te dijo creeper. Le dije creeper al creeper que estaba cerca de mi casa. No, ya me siento indignado. Te voy a poner la lista negra del server. No entras nunca. No explotes. No explotes. No, por favor. ¡Eh! Te sigue diciendo creeper. Yo lo mato y yo lo mate. Sí, sí. Mátalo. Tranquilo, relajes. Solo un juego. Es que... Es que si hubiera explotado, mataba a todos mis pollos. El pollo feliz. Mira, estoy viendo a un arquero desde aquí. Sí. Quiero ver qué tan feas se ven las estatuas desde aquí arriba. Desde acá abajo. ¿Por qué no te quemas? Hasta... No que no... No quiero voltear porque sé que me va a dar cáncer visual. Tienes personalidad, güey. Están bien raras. Con tres tierras encima. Me dan ganas de cambiar el bloque del medio porque como que sí se... ...comuflajea entre lo demás. Lo ha convertido por uno de madera. No hay que tocar. Por favor tenga decencia, joven. La mierda la decencia. A la mierda tú. Sí, la verdad sí. Sí, la verdad sí. No contradigo nada. Bien tranquilo. Bien campante se dice, bien campante. A ver. Si metes la pata, metela hasta el fondo, obviamente. Ay puta madre. Sí. Salud caballero. Se me está enfermando, joven. No, es que estoy molido. Molido de la... No, de la dom, pendejo. ¿Y por qué estornudaste? ¿Dónde? No, es que el pedo es que le duele estornudar porque está molido de la dom, eh. Ajá. Yo soy tonto. Qué joto, güey. Ahí está. Marquitos, guacha tus nuevas gárgolas, güey. Están bien chedas. Aguante. Estás haciendo una gárgola para cada torre. Hice dos gárgolas nada más. Y a las otras me pensaré un diseño un poquito más aceptable que esta mierda. Me gustan. ¿Y tu mundo de pruebas, pues? ¿Para qué sirve? Pues... Para hacer pruebas, pero... Estas son otras cosas, güey. Son diferentes. Estas son mierdas diferentes. Sí. Estas son... Uy, están hermosas. Miren. Miren esos tumbos negros. Ah, vas a hacer tres. Ah, eso de medio que pedo. No, no. Me sobraban bloques. Moriré, moriré. Me morí. Quería ver si llegaba. Moriré, pero moriré en el intento. Eh... Me faltó un bloque para llegar. Uno o dos bloques y si sobreviví al impacto. Qué chiquitín. Qué chiquitín. Jo. Eso de en medio lo voy a quitar de ahora. Por mí no hay problema. Mientras se quedan los dos de los lados. Ah, eso no. Ahí voy a ir mis tumbos. Es que, no sé si sabes que normalmente las garolas se hacían para asustar a los enemigos. Esas funcionan perfectamente. Anuma. Un creeper las ve y sale corriendo. De hecho, los creepers le tienen miedo a los ocelotes, ¿no? A los ocelotes y hoy en día también todos en general le tienen miedo pero a las vías. Como que se alejan de ellas. Vaya, vaya. En realidad me sorprendí un día cuando lo descubrí porque estaba en la casa. Y ves que los aldeanos pues para llevarlo a la zona de esclavitud tienen una vía. Sí. Estaba justo enfrente de un chiquitín, me empezó a perseguir, crucé la vía y ya no me siguió. O sea, no podía cruzar la vía, está aterrado el compa. Y yo me fui feliz y lo maté. Necesito piedra lista, ¿verdad? Para hacer repetidores de redstone. Ah, sí. Puedes usarlo no industrial. No, gracias. Ojalá mi propio carbón. No, ibas a usar el horno, el carbón lo tenías que poner tú. Ah, no, no. Me encantó destruir toda esta zona, fue tan divertido. Verde a mis pequeños aldeanos esclavizados. Ok, sí. Uy, que crecieron aquí dos. No, 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 eso no se puede hacer. Tendría que purgar. Tendría que purgar. Sí, normalmente si hay cuatro ciudadanos aquí, todo bien. Llega el quinto y uno tiene que morir. Será así. Iba a matarme. Como el Tengue en topa de la aldea esta que sacrificaba cada vez que se me pasaban el 50. Haz de cuenta, sí. Ah, ya sé, que los sacaban, sí. Uy, mira, aquí uno es a los nenitos. Estoy conviviendo con los aldeanos. Aprenderé sus costumbres y tradiciones y me volveré uno de ellos. Mueh. 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 Dando vueltas. Una hora ahí. Sí, nada, esto al día. Visto, Diablo, quiero que vuelvas a subir mis escaleras de carac... Aguanta, estoy intentando robar una patata para reparar. No manches, voy a ocupar demasiada redstone para esta cosa, a ver si me alcanza. Ah, para lo de tus cultivos. Sí. Y a ver si me alcanza. Sí, sí, esta. No, pero la redstone la puedo recobrar. Ay, qué bueno. Niño, ¿qué estás haciendo afuera? Sabes que el mundo es peligroso, ¿verdad? Y yo también. ¿Sabes qué es esto? Es una espada, te puede matar. Y yo también soy peligroso, me dices. Te voy a decir un secreto, sí, sí. Ven, ven, ven. Estoy loco. ¿Sabes qué tan loco? Así de loco, hijoputa. Así de loco. Ven. ¡No, Diablo! ¡Déjalo, Diablo, no! Y luego puedes esperar a que crezca y a ver qué te da. Hizo la cabecita... O sea, hizo la cabecita arriba y abajo. Estaba sintiendo. No manches. Sí, sí, sí. ¡No, Diablo! Piensa en el futuro. Te va a beneficiar más. Te dejaré vivo por ahora, pequeño. Pero te diré un secreto. Acércate. Uh, voy a subir la redstone bien contada. Morirás. Si no me das nada bueno. Y si llegas a sobrevivir, estarás esclavizado en una casa donde no podrás moverte. ¡No, no, man! ¡Ten en cuenta! Ya, Diablo, deja asustar al niño. ¡Ten en cuenta! Esta espada será tu futuro. Ya, Diablo, ven, ven, ven. Ven, vamos con el México. ¡Vamos con el México! Me doy la vuelta y voy a matarlo de toda velocidad. ¡Que te estoy viendo, loco! Ahí tengo el arco. ¡Ay, mis ovejitos! Diablo, matar niños está mal. Nunca he estado en contra de que mates a adultos, pero matar niños está mal. Entonces hay que dejar que crezcan para matarlos. ¡Ah, no, man! No puedo discutir nada ante tal lógica. Vale, vamos a visitarte. Espero que tengas pastel Coca-Cola. ¿Qué? Aguanta, aguanta. Hay que llevar unos extractos. Unas bebidas de extractos. No hay que llevar con las manos vacías a una casa ajena. Claro, claro. Tienes razón. Eso toma... Palitos... A ver, ¿dónde están mis bebidas de extractos? Vamos a hacer más, es más. A ver, voy a hacer dos repetidores, entonces necesito tres primero. Ahora no va a estar redstone diokis. Ahí están, ocho buenas bebidas de extractos para el meji. Ahora vamos a llenarlas. Ahí están, dos repetidores. Listo. Una palanca se hace con una piedra lisa y un palito. Ah, una piedra de las feas. ¿Piedra fea? Piedra labrada. Piedra fea, ahí le digo yo. Piedra chunga, incluso. Piedra chunga. Piedra caquis. También viene bien. Palanca, listo. Thank you very much for la información. Vale, voy allá. Preparar los pasteles que llevo las Coca-Colas. Venga, su madre. Me va a agachar porque no tengo nada de eso. Aquí es una Pepsi. Que la consiguen, no hay problema, eh. Coca-Cola o Pepsi. Pepsi, Pepsi. Llega hasta allá. Voy a copar un repetidor. Aquí. Ok. Ah, se voy a copiar cuatro repetidores. Muy bonito. Creo que se me cansa la redstone, de hecho. Eh, ya escuché que están usando mi junker. Yo aunque... ¿De qué hablas? Por favor, para. Aguántalo. 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 Que traigo las cocas. No mames. ¿Cuántas? Estoy acá abajo. Estaba acá abajo contigo. Muy bien. Alex, tu Coca-Cola. Marquitos, tu Coca-Cola. Coca-Cola. Pero yo quería Pepsi. Aguántalo, ahorita te consigo una. Pues sí, como hay niveles gratis. Te caen cuatro niveles de lo que he muerto. ¿Pepsis? Dios, tu Pepsi. Aguanta, aguanta. Tu Pepsi, animal. Voy a hacer una travesura. Lo malo es que cuando te tomas una ya pierdo el nombre. Neta. Vale la pena. Es un nivel por cada botella, pero vale la pena. Caballeros. Salud. A ver, sí, a ver. A ver, no. Yo traigo patatas, patatas para todos. Es más, como somos de Culiacán. ¡Ira el hambriento! ¡Ira el hambriento! Como somos de Culiacán, ¿qué les parece una carne asada? Ahorita la hacemos. Carnita asada. Carnita asada. Tengo mi carbón a la vez. Asado a tu destino. Ando pobre y ustedes. Una deliciosa carbón. No te preocupes, yo traje el carbón. Se aprecia su donación, joven. Joven Dios. Aaaaaaaaaa. Mico ca weeee. Jajaja. Mierda, soy tonto. Hoy nomás estaba haciendo batidos o qué? ¿Tienen alguna papa cruda que me puedan regalar, por favor? Tengo 20 papas normales ¿Sabes qué? Ya que nos estamos poniendo intensos, tómate una tecate ¡Puf! ¡Puf! ¡No tienes cubanas! No aguanta, va a chequear el cofre ¡No! ¡No! ¡No, Diego, por favor! ¡No, no! ¡No, César! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, Diego, por favor! ¡Hey, Fletch! ¿A ver quién fue? Una cubana para el nene ¡Huego! ¡Huego! ¡Eh, porque son así! Es más, me queda un nivel, vamos a hacer algo bonito ¡No! ¡Hay un bloque de obsidiana sobre uno de mis cofres de la granja! ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Por qué son así, bebés? Yo no tengo diamantes A ver, quita esa madre ¡Ay, voy, güey! Pues bueno, yo me acabo de hacer una bebida de extractos A ver Literalmente, voy Se leyeron los hoppers ¡No! ¡No! Ey, déjame pecarlo a mí, déjame pecarlo a mí, déjame pecarlo a mí, déjame pecarlo a mí ¡Ay, tranquilo! Ya sé que a los pedo, pero no me peguen Mi bebida de extractos, caballero Mi bebida de extractos No aguanto, me la dice ¡De vida de extractos! Es su puta madre Mi delicidad de vida de extractos Es más, tengo una idea ¿Por qué son así? Yo tengo un regalito en uno de mis cofres Es un polvito blanco Quieren que lo traigan Yo iba a ser... Yo iba a ser repetido, ahora es... Me estás enfadando con... ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Nada Nada ilegal Por favor, deje mi casa en paz, soy el más pobre de todos Eso te pasa, cero Dejo tres botellitas Estoy esforzándome por alcanzarlos, pero ustedes no me dejan a la vez Tú sabes que el CR está abierto prácticamente todo el tiempo ¡Ay, no veo nada! ¡Uy, qué de noche! Veí otra vez el cuerpo del diablo ¡Ay! ¿Dónde tenías metida la cabeza? Ya ves ¡Ya te salvo! ¡Ya te salvo! ¡El vato! Ya no me queda experiencia, no tengo ni un solo nivel ¿Hasta dónde está? ¿Quién? ¿Por qué? Dejen de poner bloques de obsidiana en mis cosas ¡Ya! Solamente hemos puesto un bloque de obsidiana ¡Pues sí! ¡Pero me jode todo! Hemos puesto el miedo bloque como 10 veces, pero bueno ¡Chica! O sea, primero me bloquearon los cofres de arriba, luego me bloquearon la entrada, o sea, ¿qué pretenden? ¡Bloquearte todo! ¡Bloquearte todo! Esa es decoración ¿Le vas a hacer un numbo? Solo es un totem de la buena suerte Creo que tu totem salió de... salió deforme Lo sé, tiene que estar deforme Creo que tu totem sale a una palmera de piedra ¡De hecho! Pero funciona Mira wey, ya está empezando a caer carne así de repente, wey, imagínate Está cayendo carne Mira, mira, no me cayeron papas también Wey, mira, voy a echar este cofre, voy a echar este cofre y mira lo que ya tiene adentro, wey De que está funcionando ¡Qué tanto has tirado! Wey, te está dando más cosas ese cofre, wey, el totem funciona El totem funciona No manches Wey, está lleno de cosas, wey, aprovéchalo Sí Ya me iré al inventario, me va a tomar El totem funciona Yo iría a molestar insectos En el de acá lejos Ven, 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 ven Manté Ah, ok El... El..